Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Argentina. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían que la selección de México vencerá a Argentina y obtendrá los 3 puntos. También quiero que comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyan a la selección de México o a la selección de Argentina. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido. Así que si tú no te lo quieres perder ni te quieres perder de ninguno de nuestros videos, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Argentina en el segundo partido del Mundial de Qatar 2022. Así es amigos, definiré el futuro de Argentina y de México. Como recordaremos, la selección argentina ya que vienen de enfrentarse a Arabia Saudita y bueno, terminaron por caer 2 a 1. Por su parte, la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino, vienen de empatar 0 a 0 ante Polonia en un partido bastante cerrado donde la selección de México dominó y ahora los dirigidos por el Tata Martino buscarán la victoria histórica ante la selección argentina. Y bueno cracks, el partido entre México y Argentina, lo podrás seguir por la señal en vivo de, lo podrás disfrutar totalmente gratis ya que va por televisión abierta, va por la señal de Azteca Deportes que en este caso es Azteca 7, también va por la señal de tu DN que viene siendo Canal 5 y dará inicio bastante temprano, dará inicio a la 1 de la tarde para que lo anoten y no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like si apoyan a México y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.